Muy buenos días y bienvenidos al primer episodio de Thesk Stories, el podcast oficial del canal de Somnistia Vision. Hoy tenemos con nosotros a una de las ganadoras, no es la primera porque Ana es la segunda, es que Ana no ha querido venir todavía porque no está secuestrada, no la ha secuestrado el clon de Ana, que no sé si acordáis. Bueno, es que digamos que la edición fue bastante olvidadizada. Genny ganó el Festival de la Canción de la Revisión Zombring 2020, representando a España, cantando en francés, cosa que no se ha visto nunca. Nunca, pero oye... ¿Es que es...? Innovación. Yo hablo muy francés. Bueno, se dice, yo hablo muy francés, pero no pasa nada. Bueno, sabemos que hoy viene muy bromista nuestra doctora, porque Genny, tú, aparte de cantante y cover, y pues que tú cantas por gente muerta aparte de eso. Lo cual suena raro, pero bueno, hiciste un gran trabajo representando a España y te lo agradecemos mucho, porque nos lo hemos pasado súper bien contigo, porque eres, vamos a decirlo así, una de las mejores ganadoras. Pepe diría que la mejor es Valentina, porque ya conocemos a Pepe, estaba obsesionadísimo con Valentina. Pero bueno, que Valentina, como sabéis, ganó CESC 2022, que le mandamos un besazo desde aquí, que va a estar... Yo ahora te mando un besazo, eh, que tú eres mi competencia. Estuvo el año después de que tú ganases, y tú te llevas muy bien con ella. Sí. Solo es para las visitas, ¿vale? Sí, es que Valentina es muy maja, la verdad, y se la quiere mucho, y pues bueno, cuando la tengamos aquí, ya nos hablará sobre 2023 y todos los preparativos, porque tiene pinta de que 2023 va a estar muy bien. Genny ya ha sacado toda su faceta de cantante, y ahora nos va a sacar su faceta de derecho, con su nuevo programa exclusivo en el canal de Somers Your Vision. Atentos, señoras y señores, que se viene Caso Thumblings, una adaptación de Caso Cerrado, hecha por Jelny, nuestra increíble doctora. La introducción ya está grabada, y pues el escenario que se utilizará es el de CESC 2022. Pensaréis que somos unos vagos, y que no hemos querido hacer nada, pues es que sinceramente, es que tampoco había mucho que hacer. Y además, ¿qué es una escenario elegante a Casey Jelny? Totalmente. Pues nuestra doctora Jelny se va a poner al cargo de mucha gente, y va a salvar la vida de muchos. Porque ella puede mandar a la gente a la cárcel. Exacto. Que el demandante le paguen el demandado, y viceversa. Bueno, tecnicamente tiene que ser viceversa, pero bueno, no pasa nada. Así que eso, todos visitad el canal, visitad todo eso, por favor, que necesito money. Jelny, obviamente, vendrás a la gala especial de 2024, que no podemos decir dónde puede ser este 2024, sabiendo que el de 2023 no está grabado. Que vas a estar junto a los otros cinco ganadores, incluyendo 2023, en ese mágico sitio, que no sabemos dónde es, obviamente. Que ganarás, una sorpresita, o sea. Que vais a cantar, Ana. Ah, voy a cantar. No, pero no ahora, realmente. Yo ya lo sé, yo ya lo sé. Vas a cantar en ese mágico sitio, que no sabemos dónde es, junto con... Sorpresa misteri. Un trocito de vuestra canción ganadora. Que guay. Que, obviamente, al final del podcast, pues, bueno, mira, mejor no. Vamos a ponernos ahora un poquito de la actuación, así, un poquito de audio. Pues, ¿por qué no? Sinceramente, y pues que... Pues es una de las mejores ganadoras de CESC. ¿A que sí, Jelny? Porque eres IN, CRE, I... ¡BLEEEE! Hiciste un gran trabajo con esta maravillosa canción, pues que lo ha petado en listas. Jelny, estamos muy ansiosos porque nos cuentes más sobre Caso Cerrado, porque... O sea, perdón, Caso Zomix, pues... Qué ganas... Es que es una versión, entonces. Sí. Qué ganas de que puedas estar junto a nosotros y que, bueno, hayas estado... Y que puedas estar dispuesta a hacer eso y salvar la vida de mucha gente. Bueno, yo más que por salvar la vida de la gente es que estoy como un poco... pobre. Entonces necesito un poquito de dinero. Sí. Y, además, salvar la vida de la gente, entonces es como perfecto. Porque hago lo que me gusta y, además, gano dinero porque lo necesito tremendamente. O sea, ahora mismo estoy durmiendo en un sofá de Nueva York. Y es que no puedo pagar ni para una hamburguesa del Burger King. O sea... Bueno, sabemos que hoy Jelny ha venido pelimbromista porque... Cuéntanos qué pasó porque tú lo petaste con esta canción, ¿a qué sí, Jelny? Exacto. Ganaste tanto, tanto, tanto dinero que te estafaron. ¿Quién te estafó? ¿Quién te estafó? Cuéntanos quién te estafó. A ver, es que, bueno, me dieron muchísimo dinero y, bueno, me lo gasté todo en un yate. ¿Cómo se te ocurre comprarte un yate? Eh, y luego el yate, eh, vinieron unos ladrones y me lo robaron. Entonces ya no tengo ni el yate. Eh, la prensa no dice eso. La prensa dice que tú invertiste. Es que eres muy bromista, ¿verdad, Jelny? Tú no eres así. No, me lo robaron. Estoy mintiendo. Obviamente. Es que Jelny ha venido muy bromista. Se me da muy mal mentir, ¿no? Sí. Qué bien nos estamos pasando. La mejor ganadora junto con Valentina. Obviamente porque Valentina es una reina también. Eh, pues bueno, Jelny, eh, tú invertiste en una cadena de restaurantes chino. Y luego con lo que me sobró en un yate que me robaron. Jelny. Que sí. ¿Qué pasó con el restaurante chino? ¿Por qué te estafaron? Porque era una turista. Y me pagaron. O sea, lo que valía 20 euros, me cobraron 20 millones. Madre mía. Joder, cómo estamos. Y yo pensaba que era normal porque los chinos son así como súper profesionales y eso. Y entonces pensé que era normal. Y entonces pagaron los 20 millones. Y entonces fui todos los días ahí porque me encantaba, me encantaba. Y cada día lo subían más, 10 millones más. Y entonces me quedé un poco pobre un mes después. Bueno, Jelny, tú no te preocupes porque con el caso zombies lo vas a petar. Sí. Que no sé si viste el short, pero fue el primer vídeo de todo el canal que llegó a 100 visitas. Y solo fue el primer día y ganó 147. Si no, vamos mal de visitas. Jelny, tú eres una ganadora increíble. Sabemos que hoy vienes muy bromista, pero claro, en el programa... Siempre soy muy bromista. En el programa tienes que ir muy seria, sabiendo que tú vas a... Bueno, perdón, que es que me estoy leyendo un pelín con las palabras. Tú vas a decidir el futuro de mucha gente. Puedes mandarles a la cárcel y eso, y pues bueno. Pero tú, el objetivo es mejorar la vida de la gente. ¿Verdad, Jelny? Exacto. Y ganar dinero. Quedamos mejor con la primera. Es que quiero volver a comer la comida china, solo que esta vez sin estafarme. Vale. Eh, después del podcast... Es que estaba tan rica, tienes que probarlo, eh. Ajá. Eh, cuando terminemos el podcast te invito. Eh... Y luego sigues una pizza. No, no me gusta la pizza. Bueno, solo la pizza con... Eh... Con piña. Eh... Bueno. La pizza con piña es la mejor pizza del mundo. Eh, Jelny, sabemos que vienes muy bromista y que... Pues bueno, eh... Que no, que no, que no me gustan las pizzas, ni la de barbacón, ni la de jamón de queso, ni encuentro queso, pero la pizza de piña es que esta tan rica. Jelny, sabes que si cuando estas diciendo esto... Sabes como va a ir el caso de Thumblings, como sigas diciendo cosas así, controversiales, no? Vamos, que vas a tener menos audiencia que un programa de música a las 4 en la mañana. A ti te gusta toda la pizza, porque te conocemos. No, no, a mi solo me gusta la de piña. La de piña, solo la de piña. Jelny, tu quieres perder... Solo la de piña, tu cállate que yo sobre mis gustos. Solo la de piña. No visitas... Solo la de piña. Solo la de piña. Solo la de piña. Dinero quieres. Solo la de piña. ¿Tú quieres dinero? Para eso estoy diciendo el caso de Thumblings. Dinero, o sea, pocas visitas es igual a poco dinero. Pero, es que no le voy a mentir a los que están ahí, porque me gusta solo la de piña. Bueno. Solo la de piña. Jelny, te queremos mucho. Solo la de piña, vale? Me has entendido y todo el mundo lo que está ahí, solo la de piña. Bueno, bueno, bueno. Eh... Ya. Eh... Es que... ¿Qué más te podemos contar ya de todo esto? Bueno, yo me voy a tener que ir pronto, vale? Que tengo que... Que he reservado un sitio en un restaurante italiano para comer una pizza de piña. Bueno. Así que me tengo que ir pronto, porque lo tengo dentro muy poco. Bueno, pues, Jelny, nos vemos ya en Caso Thumblings. Exacto. Dos besos. No. Todo el mundo, visitad Caso Thumblings.